4 años siendo los líderes indiscutibles de cada sábado, ahora de lunes a viernes al mediodía por tiempo 100.7 Operación Deportiva Radio, tu revista deportiva, donde te informamos de todo el acontecer deportivo, análisis, estadísticas, resultados y mucho más Operación Deportiva Radio A nuestras dignas representantes del deporte dominicano que ponen siempre, siempre en playas extranjeras, ponen bien en alto el nombre de nuestro país, República Dominicana y esa medalla de oro obtenida por nuestras reinas definitivamente se gozó bien en grande Y decir que esta participación en los Juegos Panamericanos pudo ser la última para la veterana Anneris Valdés y nuestra capitana Priscila Rivera Ya que Anneris tiene 38 años, lo cumplió en este mismo mes, el día 7 lo cumplió Anneris Valdés Y Priscila Rivera quien ya cumple la edad de 36 años Exacto Y muy gordita que vi a Priscila Priscila que me acuerdo como ahora, Juegos Escolares del 2000 que se celebraron, Juegos Nacionales Juegos Nacionales del 2000 que se celebraron acá en la provincia de las Romanas Vino Priscila y Anneris Valdés Pira, justamente las dos participaron en los Juegos Nacionales del 2000 aquí en la ciudad de las Romanas Que esos Juegos Nacionales sin duda fueron los mejores que se han hecho y más mencionados Recuerda que luego se jugaron los Juegos Nacionales 2006 en Monteplata, creo que fue la última vez Y luego se celebraron los Juegos Nacionales del 2018 Esos fueron los Juegos Nacionales que sin duda han sido los más mencionados Los Juegos Nacionales del 2000, la ciudad de las Romanas Quiero destacar una vez más lo que mencionaba Edgar De que la empresa Central Romana Corporation hizo, publicó un mensaje de felicitación a todos los atletas Un bonito mensaje a través de las redes sociales Donde dice que todas las medallas se ganaron con talento, gallardía y determinación Es una larga palabra que tiene ahí la empresa Central Romana Que es una empresa socio fundadora del Creso Que es una institución, que es un comité que se trata de crear sueños olímpicos Es un acrónimo Es un acrónimo, exactamente Y hay que resaltar que el 75% de las medallas obtenidas por la delegación dominicana El 75% quiere decir que de las 40 medallas 30 fueron de atletas patrocinados por el Creso Para que usted vean la importancia que le ha dado este grupo Esta institución Esta institución de empresarios que se han unido para ayudar a estos atletas Exacto, que de no ser así hubiese habido serios problemas Más de lo que hay en el deporte dominicano A eso voy JL Marte Porque antes de la pausa quisiera hacer un comentario Con respecto a este tema Ustedes saben que durante la celebración de las 40 medallas Y este tipo de cosas Se han destapado casos de atletas que viven en la extrema pobreza En el día de ayer me sorprendió sobremanera Un tweet que colgará en su red social de Twitter El cronista deportivo Roosevelt Comarazami El cual respetamos mucho de aquí Pero no estoy de acuerdo con estas palabras Que donde expresa lo siguiente Dice textualmente En medio de la celebración Por la excelente labor de los atletas dominicanos en Lima No es el momento oportuno para criticar las falencias De nuestra organización deportiva Que tiene muchas Dejen a la gente disfrutar Estoy totalmente de ese acuerdo Con las palabras de Don Roosevelt Comarazami Respecto mucho su trabajo Todo su background en la crónica deportiva Pero estoy totalmente de ese acuerdo Con esto que expresa ahí Porque el momento ideal Para constatar la realidad de los atletas dominicanos Es ahora Pero está bien Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Escúchenme algo O sea que esas casas Que ustedes ven Que están en ese formato Que no sirven Porque vamos a hablarlo así Es deterioro Fue ahora entonces Pero eso tiene años anteriores atrás Y entonces Ahora es que tienen que protestar Pero ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando ellos son centro de atención ahora Lógico Tienen que tratar de hacer presión Sobre el gobierno Porque imagínate Ya se acabaron los Juegos Panamericanos Nos vamos a esperar dos meses para protestar ¿Quién te va a prestar atención? No te va a prestar atención nadie Tú puedes contar y jurar Mira que ahora mismo Estamos viendo en pantalla Señor Una casa que lo que le sacan las lágrimas a uno Tú puedes contar y jurar Que hay atletas de esos Que han ido al Ministerio de Deportes Y han dicho Mire Estoy pasando esta situación Esta situación Así Lo han reenviado Venga mañana Lo han reenviado Y reenviado Y reenviado Y hasta pasaje Y pasaje Ahora que tienen que hacerlo Porque cuando lo van a hacer Mira exactamente Estamos viendo aquí en pantalla El caso de Estefanía Rosario Soriano ¿Qué pasa? Que Inteligentemente Yo En una publicación del Twitter Le dije Esto debe llegar De forma internacional La publicación está en inglés Y dice de la forma siguiente Así es que vive Una medallista de oro Panamericana En judo Representa a nuestro país Dominica En diferentes Y en diferentes escenarios Y lo que decíamos En la pasada temporada Que Carlos Báez Si se acuerda de eso El comentario de eso Pero ya esa casa Se la arreglaron Pero espérate J.L. Marte Si Estefanía No logra medalla Hubiese estado igual Hubiese pasado Estado desapercibido Igual Pero mira Yo te voy a decir una cosa A ella le regalaron una casa Pero es una casa de cine Es lo primero Está bien Le regalaron una casa Pero Tú dices No que está bien la casa Pero tú pagas Un spot publicitario Para pasarlo en Digital 15 ¿Cuánto paga un spot publicitario En Digital 15? No son dos pesos señores Eso que están gastando ahí Yo creo que vale mucho más Que la casa que le hicieron ahí Exacto Mira Y con relación De que Roosevelt dijo Que no es el momento Hubieron atletas Dos atletas estadounidenses Que aprovecharon el hecho De conseguir medalla Para protestar Contra la política De Donald Trump Claro que sí Y ese no es el momento Claro que es el momento Mira Y espérate Porque hay más todavía Hay más En el día de ayer Héctor Gómez Subió un video De dos atletas Que ganaron medallas Oye En unas condiciones Totalmente Paupérrimas Y que se encontraba Su vivienda Ahí está moviendo En pantalla Nosotros vamos a colgar El video En YouTube Para que usted Lo pueda ver Y Escribe Don Roosevelt Comarazame Que hay que investigar La identidad De esos atletas Pero Don Roosevelt ¿Qué tanto hay que Investigar? Ustedes saben Quienes son A esos hay que Ayudarlos Porque como decía Diego No todos Pertenecen al Creso Pero ahí están Las condiciones Entonces Hay que ir En asistencia A los medallistas Y en asistencia A los deportistas Porque hay que Hacer hincapié Porque estos jóvenes Deportistas Si no logran medallas Pasan desapercibidos Da mucha pena Y es lamentable Que estos atletas Que ponen Nuestro país En alto En competencias Internacionales Estén viviendo De esta forma Yo soy De lo que pienso Que cada día más Analizo ¿Qué significa Estar sentado Dentro de O sea Hablarle en un micrófono Y sentarte En los medios De comunicaciones Es para reprimir Señores Está bien Tú tienes que Estar contento Con cosas buenas Que pasan en el país Pero yo entiendo Que poco a poco Los medios De comunicaciones Tienen que aliarse Y prestarte Poco a poco Para ayudar El que lo necesita En el caso de Roosevelt No creo Que esas son las palabras Que él tendría que decir Que lo contó de respeto Y la trayectoria Que él ha tenido Como un cronista deportivo Adelante buenas Bueno Buenas tardes Eduardo Mecío De este lado Adelante Eduardo Me gustaría saber Cuando él Cuando él habla De que hay que Descubrir La identidad De esos atletas ¿A qué exactamente Él se refiere? Bueno Yo te lo voy a buscar Aquí Lo que él escribió Dice así Que en ese documental Porque fue un documental Que hizo Héctor Gómez Yo me pregunto Si de los dos atletas Medallistas Panamericanos Que aparecen En el breve documental De Héctor Gómez Pertenecen al Al Creso Y al Parni De Mideret O a la Fuerza Armada Entonces Él está dudando La gente con la medalla Encima Él está dudando Que Si pertenecen o no ¿Tú me entiendes? Bueno Esto es increíble Y me preocupa Sobremanera Esto Que se investigue Ahora Cuando los muchachos Vienen de allá Para acá Con la medalla O sea Y no se haya investigado Antes de ellos Irse para allá O sea Eso es preocupante Ciertamente Así es Y en el caso De que él mencione El Parni Señores El Parni Son casi 4 mil pesos Para un atleta Hoy es medallista Eso es increíble Por eso Agradecer a Eduardo Por su intervención Está en sintonía Con este espacio Eduardo Aparecerse Pues mira Por eso yo nunca Me voy a cansar De decir Que el atleta dominicano Es el mejor atleta Que existe A nivel mundial Señores Pero imagínate Si ellos viven así Que ellos comerían Pero Huevo Pica pica Esa es La nutrición De un atleta De alto rendimiento No señores Eso no es así Bueno señores Y ya para finalizar Yo voy a leer algo Que una sugerencia O una propuesta Que hace Alberto Rodríguez Que también Un cronista deportivo Que ha estado muy de cerca Con la situación Que se vive con los atletas Dice de la forma siguiente Presento una vez más Uno de los ejes principales Del movimiento deportivo nacional Número uno Vivienda para atletas Identificar atletas sin casa Que es importante Número dos Construirla En un acuerdo Entre el sector Privado y público Tres No regalarlas Hacer un crédito Vial Banco del Estado Con tasa blanda Yo estoy de acuerdo Con lo que él plantea Ahí yo puedo poner también En caso de la ley de cine Que se aprobó ¿Verdad? Pueden hacer también La ley del deporte Simple Bueno Tú tienes Tú eres dueño de Jumbo En vez de tú pagar Un día Pagarle impuestos Al gobierno Invértelo en deporte Simple Un por ciento Va directamente Para el deporte Para pagárselo al circo Yo estoy de acuerdo Que eso es lo que quiere interpretarlo Muy interesante esta situación De verdad que da pena Que nuestros deportistas Que nos representan A nivel internacional Y que ponen nuestra bandera En alto Pues estén viviendo De esta manera Nosotros Seguiremos recalcando Y seguiremos denunciando Esta situación Además también De la radio Y las redes sociales Arroba Operación DR No olviden suscribirse A nuestro canal de YouTube Esto es Operación Deportiva No le cambien